Se ha enseñado a tu estos... ¡No, no, no! ¡No! ¡Grab! ¡Pues... ¡Nino! ¡Nito! Mi nombre es la de tu boca Bueno... Como vamos a hablar, gente? ¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? soy Jose Ultimate tanto tiempo que nos vemos en este canal cuánto pasó ya tres semanas casi un mes que no subí nada o subí algún fragmento rando nomás que la verdad bueno tengo unas excusas más o menos estoy bastante ocupado y me acaba de dar un grip mal que bueno podía grabar pero no tenía ganas así que esa fue esa mi excusa me enferme la garganta la muela todo así que estaba hecho mierdas por unas dos semanas así que no tenía mucha ganas de reaccionar a nada así que bueno esta vez vamos a ver cómo voy a empezar que creo que ya perdí un poco la costumbre así que vamos a ver si nada la parodia de edif de que subió ayer y bueno porque no grabo las horas ya que no tengo nada que hacer así que temprano porque ya son las ocho de la mañana así que aprovechamos el tiempo ahora así que vamos a reaccionar a la última vídeo que subió que la parodia de la finti que la parte 6 no que ya bueno la última reaccioné y alguno vio en mi vídeo así que creo que me gustan que haga este tipo de reacciones y bueno agregando uno que otro meme por ahí como les encanta esta pelotudeza y ok vamos a reaccionar a ver qué contiene esta última parte de la primera temporada lo que hice acá así que vamos a reaccionar y a ver si me hace reír no sé pero hace ver que sí como son las otras así que bueno sin más preámbulos vamos a reaccionar a una y bueno ha cambiado la intro vaya no sabía que en este lugar había jugadores de la selección mexicana o sea puros troncos que chistoso eres frutitas si a veces soy una cosa bárbara oye por cierto para qué es esto es la leña que usaremos para el baile de la fogata así pinche baile culero van a poner puras canciones de reggaetón pues será eso poner música de openings de monos chinos monos chinos espera que qué pedo está culo sin cámaras eh putos quien cerró la puerta eh ábranos hoy no puede ser que me queda encerrada toda indefensa contigo en este lugar solitario simón eso quiere decir que tú y yo seguramente está pensando que le haré cosas sucias como a sus patas bueno no me quejo no espérate espérate chica que haces vaya vaya veamos la fruticonda 1 menos ok eso todo arriba vayamos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Suculento, como para que me ahorquen Oye, deja de gozar de mis muslos No puedo, es algo como el Thanos, inevitable ¡Frutitas! ¡Palmeritas! ¿Dónde estarán? Oye, ¿quieres ser mi novio? Espera, ¿qué? Escapémonos y mantemos en la chingada a mis hermanas Espera, ¿qué fue lo que dijiste? Que probablemente estén preocupadas mis hermanas Tenemos que salir de aquí, pero antes ¿Qué cosa? Baila conmigo, Futaro ¡Ulala! No permitiré que me excites de nuevo, vieja sabrosa Ah, está bien La música Sí Nomás no me vayas a grabar para subirlo a TikTok O alguna de esas pendejadas Lo único que grabo son videos no por Paramount y Friends Así que despreocúpate Ah, sí, tus videos, de hecho ya los vi todos Y gratis Espera, ¿cómo que gratis? ¿Este es tu ídolo? El mío, sí Chiquita Digo, y chica ¡Cuidado! Bah ¿Estás bien? No puedo dejar que algo malo te pase Ay, Diosito Me estoy enculando Si algo malo te pasara y te murieras Bah, está haciendo calor aquí Bah, retras Me quitarán el 20% de mi pago semanal, ¡no mames! ¡Hijo de mi ilusión, estúpida! ¡Suéltame! ¡No te acorres! ¡Ah! ¡Ay, mi cabello estúpida! ¡Ay, ya me mojé! ¡Mmm, mojadita, eh! ¡Soy todo un galán! ¡No hablo de eso, baboso! ¿Qué pedo? ¿Quién es? ¿Quién encendió la luz? Vaya, vaya Ya, marinos ¿Qué se supone que estaban haciendo? ¿Eh? ¿Rezando? ¡Chapulina! ¡Que viva el señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya, va! ¿Por qué no te acuerdes con nosotros? Ya te dije que no cochamos No puedo confiarme de lo que diga una actriz no, ¿por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero tienes que creerme Yo soy tu carnala mayor Y solo por eso no te he pegado una chinga Estoy malito Me echaré una jeta mejor ¡Grutitas! ¡Ya sabía lo que hiciste, hijo de la chingada! Jale un poco, le agarro un caro pardíaco al chón Un caro pardíaco ¡Ay, no! ¡Ahorita no! ¡No me siento bien como para andar lidiando contigo, pinche castrosa! ¡Vete! No importa, está bien Tendrás toda una vida para lidiar conmigo Espera, ¿qué qué? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a esquiar, palmeritas Con que en esta serie no hay capítulo de la playa, pero sí capítulo en la montaña, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Qué chiste! Yo quería ver carne Eh, ya salió la película Ni idea, ni averigué Que fecha se estrena ¿De qué estás hablando? ¿Estás rompiendo la cuarta pared? Solo digo lo que dice el guionazo y las pendejadas que escribe Eddy ¡Todo lo que ha salido de mis huevos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Hm? ¿Quién es? ¡Ya mía, Dios mío! ¡Wow, qué pro! Es demasiado experta en esto ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, mi espalda, mi columna! ¡Ya me da un tontor! Un choque múltiple No, nada grave No, nada grave No salió el esqueleto No, no se creen, solo estoy bromeando Igual que la broma de creer que alguna de mis hermanos se quedará con el futaro Espera, ¿qué carajos? Corita volador ¿Qué es esto? Es el amarre que le hice a Quintaro ¡Oye, primo del fruto! ¡Ya te vi! ¡Ay, no! ¡Es la Nino! Espero que esta noche cumples tu palabra y me parries en el baile de la fogata No, no, yo no soy Quintaro, soy, soy, soy memopote disfrazado A mí no me engañas Vi cuando se te cayó el amarre que te puse la otra noche Reconozco el olor a reggaetón y maricuano desde lejos, así que no me mientas No, 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 yo no te miento Lo que pasa es que... ¡Corre, perro! ¡No voy a escuparte! ¡Corre, corre, 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 corre! Tengo que esconderme No escaparás de mí, pinche Quintaro ¡Ay, aquí estaré a salvo! Ni que fuera Jisus como para andarte salvando, perro ¿Eh? ¡Miku! ¿Qué pedo contigo? ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí nomás esperando mi momento protagónico para estar a solas contigo ¡Ah, sobre eso! Creo que no es el momento adecuado para hablar de los sentimientos y... Hace mucho frío aquí dentro, ¿por qué no nos calentamos un poco? Calentarnos, pero... ¡Eh, la feira! Ah, no estoy hablando de ese tipo de calentamiento, ¿me entiendes? ¡Opa, opa! ¡Ay, santa cachucha! ¡Cálmate, Futaro, cálmate! Recuerda que es la Miku Suprema Una chica muy inocente, linda y tierna ¡Piensa cosas sanas! ¡Piensa cosas sanas! ¡Y respóndele de una manera adecuada! A ver... Entonces ven y dame un besito ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Dame un besito! ¡Ja, ja, ja! ¡Pérate, Miku! ¡Es muy prótano! ¡Qué inocente! ¡Aaaaaaah! Uno menos... ¡Jame! ¡Ay, cómo te freseas! Neta, no fuera Nino, Ichika o Yotsuba porque ahí ni dices nada ¿Por qué no mencionaste Itsuki? Esa burra 10% no cuenta, no es una rival, es una mascota ¡Ah, bueno! Eso no está decidido todavía Bueno, ya me voy que ya me sofoqué ¡Ah! Todo mundo se aprovecha de mí sin mi consentimiento ¿Te sientas bien, bebé? ¿Tienes frío? ¿Te presto mi gorrito? Mejor préstame tu tesorito, Miku ¡No, no! Mentira, mentira ¿Por qué siempre quieres prestarme cosas? Es porque te quiero mucho ¿Ah? ¡Deja mi hombre! ¡No, corra, es mío! ¡Mada f***! ¿Qué? Eres una chica demasiado simp ¿Lo sabías, Yotsuba? Mira quien habla No porque seas la favorita del fandom me vas a ganar, pendeja ¿Pueden dejar de discutir por una vez sobre cuál quintila que va a ganar al final? Tienes razón De todas formas, yo gané un concurso de dibujo en Discord ¡Me la pelan! ¿Qué está pasando? Ah, del directo Oye, te ves un poco malo y enfermo ¿Qué pedo contigo, Frutas? ¿Qué te pasa? Creo que me pegó el COVID Por eso te decíamos que usaras cubrebocas, cabrón Pero tú siempre tenés yo diciendo ¡Ay, estoy vacunado! ¡Ay, soy inmune! ¡No me pasa nada! ¡Ay, sí! Sí, 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 sí El lunes sin falta, carnala Por cierto, tenemos que ir a ver a Ichika Creo que también se le pegó el Omicron Pero si yo soy Ichika, ¿qué no ves? Tengo el pelo rosadito y soy una tramposa Hmm, sospechoso Tú no eres Ichika Eres la gorda Itsuki Y se te nota por la panzota Itsuki, tenemos que hablar en privado A ver, gordis ¿Por qué te haces pasar por Ichika? Para ver Si así me quedo encerrada contigo en una cabana Me abrocha su portuilla No lo creo Pantene daña mucho el cabello Pero yo no uso Pantene Yo me lavo el cabello con jabón, Ariel Eres una mentirosa Ah, Itsuki Vas a escuchar lo que les encanta escuchar a las Fuyoshis ¿Se murió? Se murió O dimelo ahora Así que váyanse de aquí si no se quieren contagiar Pero se va a recuperar, ¿verdad? Nada, que un paracetamol no cure, mija Usted tranquila Ay, pobrecito Yo le dije que se cuidara Pero nunca me hace caso Mira, mejor cállate, Pichitsuki Que por tu culpa es que estoy enfermo A chinga ¿Y yo qué culpa tengo de que estés enfermo, wey? Ni que te hubiera contagiado Pero si sí lo hiciste, pendeja Nunca te tosí en la cara, mentiroso ¿Qué? ¿Ya no recuerdas cómo fue que me contagiaste aquella vez? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pedo? Ah Ah, ok A ver, a ver ¿Cuándo pasó eso? ¿De qué me perdí? ¿Acaso es un spoiler? La segunda temporada a la chica Ah, le contagió en el futuro Está tan bien pensada la historia 10% Maldita Itsuki ya subió como mil puntos con esto ¡A huevo! Bueno, bueno, bueno Ya se me largan, chamacas Ya dejen de molestar al Bromas Eh, es frutas Me vale, es lo mismo Ay, vámonos Dale, ve Dale, ve Oye, espera un poco, Nino ¿Qué quiere este güey? ¿Le digo o no le digo? Hoy hablé con mi primo Quintaro Me dijo que tenía que saltar un Oxxo Y que no podía llevarte al baile de la fogata Que lo lamenta mucho Chale, yo también quería saltar un Oxxo con él Era como un sueño Qué romántico Voy a tener que perrear yo sola en el baile de la fogata Qué triste ¿What? Ojalá puedas conseguir a alguien que te perree hasta el suelo ¡Uh! Chale, pobrecita Lo siento, me tengo que ir Hasta luego, mi waifu Digo, Nino Qué sutil Qué sutil Chale, chale Chale, chale Chale, chale Chale, chale No, claro que no Te extraño, Rena ¿Quién? La mentía Me hago el bolusillo Ay, no, cállate, Itsuki Qué cosas guarras estás pensando Dios mío No es momento para eso ¿Y si lo ves y me monto sobre él? Ya, calma tus hormonas Es tu maestro Y tú eres su alumna Aunque suene rico Está mal Mmm, qué pedazo Profi Compórtate como una dama seria No, tía, el malazo Ay, yo mejor prenderé la luz Y listo Tontos ¿Qué? Ándale, ya los torcímen Diga chapulinas ¿Qué hacen aquí? Ch, cállense No hablen fuerte Se va a despertar el palmeras Cállense No hablen fuerte Tú ni digas nada Que aparte de comelona No hablen fuerte Se va a despertar el palmeras Tú ni digas nada Que aparte de comelona Eres una caranturienta aprovechada Por cierto ¿Tú qué carajos haces aquí, Nino? ¿No deberías estar perreando? Que te, que te valda madres No es que haya venido Porque me preocupe el palmeritas O algo así, ¿eh? Solamente vino Porque la dejaron plantada Eso te pasa por andar Confiando en un vago marihuana Nah, ¿qué se puede esperar De un braillajín? Miren, ¿por qué? Que se vieja pirujas No me provoquen, ¿eh? No nos engañemos Si los cinco estamos aquí Es por una razón Y esa razón Es porque nos empezó a gustar El mismo vato a todas Lástima Que solo una se quedará con él ¡Yo! Ya cállate, Yotsuba Ya que estamos todas aquí Hagamos una promesa cada una, Futaro Antes de que nos nerpeen El diseño y la animación En la segunda temporada Sí, me noté Prometo no ser una tramposa Prometo no ser tan fría Seca y mamona Prometo seguir siendo La waifu favorita de todas Prometo seguir siendo La villana y castrosa Prometo que lucharé Para ser la novia de tu boda Prometo subir videos más seguidos ¡Frutas! ¡Banana! Ok, no, cállense, cállense Que va a decir algo ¡No me dejan dormir, cabrona! ¡Chu, chu, chu! ¡A chingar a su madre, chu, chu! ¡Vámonos a la verga! Después de todo me pregunto En esta serie parodia ¿Quién será la ganadora? ¡Hola! ¡Hola, güey, güey! Bueno, podría ser cualquiera Menos Yotsuba Escuchen que mi morras Están listas y preparadas Para la siguiente sabrosura ¡Ah, reloj! ¡Pareces un loco pervertido! ¡Sí, sí, sí! ¡Para abajo, aqueroso! ¡Concrito que ni el paso, sí! ¡Qué! ¡Cállense que ustedes Las van a nerfear! ¡Ja! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué! Creo que fue mejor lo que pensé Me agarré algunas partes Está bueno Ok, gente Bueno, creo que yo perdí el costumbre Tapando mis peces muy bien Ok, gente Espero que por lo menos Te haya entretenido este video Si te gustó la oración Bueno, dejar el video original De Eddie Fox abajo en la descripción Y... Bueno, si te gustó Dale una me gustea Podés compartir este video Podés subirte a este canal Para más video oraciones Como este Espero seguir subiendo Al menos uno al día Lo intentaré No sé Y... Ok Sin más que decir Anda, bueno Pues seguidme Dale me gusta Compartir este video Suscríbete a este canal Y... ¿Qué edad? Ah, sí En mi redes sociales Tanto como Twitter o Facebook Ahí publico demasiadas pavadas Si les interesa Puedes pasarte ahí Y... Bueno También estaba teniendo En mi redes sociales Como Insta Y bueno Y... Ok, gente Sin nada más que decir Agregar Nos vemos en el próximo video Bye, chau Adiós Bye, 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 bye Bye, 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 bye ¡Suscríbete al canal!